Bueno, ya decíamos que estamos aquí en San Pedro Jalostok, donde ya están prácticamente listos para conmemorar este Día de Muertos, con diversos eventos culturales y sociales, pero quienes pueden darle vida, pues también es el comité organizador, o en este caso las autoridades, a quien agradezco muchísimo que nos hayan recibido, Nayi, ¿cómo estás? Gracias por invitarnos. Muy bien, Carlos, muchas gracias, un saludo a todo tu auditorio y gracias a ustedes por venir aquí, a su pueblo, San Pedro Jalostok. Oye, de fondo tenemos una gran ofrenda, un gran proyecto que han preparado, cuéntenos un poquito acerca de él. Bueno, pues es proyecto del Consejo de Participación Ciudadana, en especial de la comisión, de los compañeros que están aquí, ellos estuvieron a cargo, tuvieron la idea de diseñar. En realidad en San Pedro siempre se han hecho diferentes actividades por mucha gente. En esta ocasión nos toca a nosotros como consejo, pues presentar algo y qué más que nuestro centro cívico. Ahora, eso es para toda la familia, para todas las familias de aquí de San Pedro, pero también para los municipios aledaños que nos estén viendo y que puedan venir, cuéntenos en qué área van a estar operando, cómo va a estar funcionando esta temática. Vamos a estar a partir de hoy, de 6 de la tarde a 11 de la noche, aquí precisamente en el centro cívico y también va a haber, bueno, aquí podrán disfrutar de la ofrenda y va a haber un área para contar cuentos de terror. Como la casa del terror, que ya me dio una vuelta y bueno, así que no está hecho para cardíacos esto. ¿Cómo fue la organización? Cuéntenos un poquito qué tan difícil es organizar un proyecto de esta magnitud, porque parecía una cosa sencilla cuando uno viene, pero la organización, la preparación, vaya que cuesta muchísimo. Sí, cuesta bastante, pero con la ayuda de todos los compañeros, ahora sí que una lluvia de ideas entre todos y pues se hace un gran proyecto que es para que lo disfrute todo el pueblo y toda la gente que quiera acercarse a venir a ver esta ofrenda. ¿Y qué tan difíciles pueden estar de acuerdo? Porque todos traen ideas, todos quieren que yo, mi estilo, ¿qué tan difíciles pueden estar de acuerdo? Un poquito difícil, porque unos traemos una idea, otros otros, pero entre todos se saca la mejor, ahora sí que la mejor opción para que salga algo muy bonito y que todos lo disfruten. Y que la gente se vaya contenta, que es lo importante. ¿Quién nos puede platicar de la ofrenda, del significado de la ofrenda? Luis, vente Luis, vente para acá Luis. A ver, cuéntanos un poquito de esta ofrenda, Martín, ¿qué podemos encontrar en esta ofrenda? En esta ofrenda es algo muy importante porque estamos resaltando la parte prehispánica de nuestras raíces. Como pueden observar, tenemos una ofrenda en la cual los aztecas brindaban culto al dios Quilcalquicopli, era el lugar de los muertos, donde se resaltaba la importancia que tenían darle culto a los muertos. Entonces, como podemos observar, quisimos representar desde nuestros orígenes las raíces de lo que son nuestras ofrendas, como pueden ver, tenemos los diferentes niveles, cómo se fue dando ya cuando los españoles conquistan también, aportando también la unión de las dos culturas. Y es algo muy importante resaltar las raíces de nuestras tradiciones. Muy bien, pues muchas felicidades. Gracias. La gente podrá venir a disfrutar, ya saben los horarios, ya saben la temática. Habrá otras actividades, Nayi, que nos puedas comentar algo más que va a haber que la gente del pueblo de San Pedro pueda venir a disfrutar. Claro que sí, tendremos el día 2 de noviembre la Mojiganga, que es un desfile precisamente para que los niños luzcan su disfraz, estén participando. Este es por parte del Grupo Vanguardia, que también son integrantes, algunos de ellos, de la Delegación y Consejo de Participación Ciudadana. Habrá cine comunitario el día 2 de noviembre para todos los pequeños, pondremos en la Plaza Cívica la película de Coco, esos cuentos de terror, las celebraciones religiosas que se harán en el Panteón, por supuesto, y pues es parte de lo que habrá. Muy bien. ¿Es la primera vez que se hace o ya viene una tradición que se viene haciendo cada año? No, en San Pedro siempre se han realizado diferentes actividades y cabe resaltar que no solamente por las autoridades, que en esta ocasión somos nosotros, sino por otros grupos que la verdad han hecho en años pasados y seguramente este así será, también recorridos y espectáculos. Muy bien. Muchas felicidades a todos los organizadores, porque fueron, ¿cuántas horas echaron? Muchísimos días de trabajo, más de 20 días de trabajo, de 6 de la tarde hasta las 12 de la noche. Ayer todavía lo último era la 1 de la mañana y seguíamos trabajando y todo el día seguimos trabajando. Un gran sacrificio de todos los vecinos, amigos y nuestras autoridades locales que nos brindaron el espacio para poder realizar nuestras ideas y que no se pierda la cultura mexicana en nuestro pueblo de San Pedro, Jalostoc. ¿Cómo te llamas? Jaime Ramírez. Ven Jaime, vas a la invitación tú para que vengan, la disfruten, la compartan, tomen fotografías y hagan que más gente venga a verla. Pues los invitamos, los invitamos aquí en nuestro pueblo de San Pedro, Jalostoc, a nuestra tradicional ofrenda monumental aquí en el Centro Cívico, para que vengan a tomarse la foto. Tenemos la casita del terror, donde van a contar leyendas de terror y muchas sorpresas más. Muy bien, Jaime, muchas gracias. Muchas gracias. A ver, a ver el equipo, ¿quiénes son? Estuvo responsable también a mi compañero Israel Castillo, que estuvo responsable, por supuesto, a Martín Andonaegui, a Saúl López Carrillo, a Luis Andonaegui, a Luis Alberto Calderón, que son el equipo responsable y los demás compañeros que estuvimos ayudando, Jaime Ramírez, por supuesto, las compañeras que también estuvimos, Laura, Sandra, los niños, aquí todo el consejo de participación. Todos vamos a dar una toma para que salgan todos, para que podamos ilustrar bien, para que sonríen y den su mejor cara, ¿verdad? Pero muchas gracias por invitarnos, ¿verdad? Muchas gracias, Nayi. Gracias, muchas gracias, Nayi. Estamos llegando al final de este espacio de noticias. Hoy transmitiendo, quisimos hacer el noticiero con motivo de este festival del Día de Muertos, pues mucho más acercándonos a las tradiciones. Y felicidades porque yo te he dado oportunidad de conocer a San Pedro, ojalostoc, debo de decirles. Ya en algún momento había platicado con Nayi, hoy lo he conocido. Y la verdad, algo que guarda un misticismo es la solidaridad del pueblo. Finalmente, aquí todos se conocen, todos se saludan. Hay una gran, gran solidaridad entre todos de apoyarse, de generar ese tipo de tradiciones. Y seguramente para las nuevas generaciones se vuelve un gran ejemplo para que nunca se pierda esto y pase de generación a generación. Nuevamente, Nayi, muchas felicidades y muchas gracias por la invitación. Aquí es su casa y pues los esperamos a todas y todos. ¿Y cómo es Wó? Wó. A ver, nada más quiero contextualizar esto cuando me lo contaron. No lo sabía. Quizá que me explicaran un poco qué significa esto. Es un saludo típico de los sanpedreños. Así tú estás en algún otro lugar, incluso en otra parte del mundo. Y Wó es el saludo de los sanpedreños que está aquí desde que nacimos. Cuando nacimos ya estaba. ¿Cómo es el estilito? O sea, ¿le tienes que echar el estilito o muy natural? Sí, no hay que echarle un estilo. Es Wó. Bueno, pues así nos vamos a despidir. Se despió mi compañero Víctor allá en el panteón también con los autoridades. Por allá se despidió. Muchas gracias nuevamente, Nayi. Muchas felicidades y todo el éxito para esta celebración. Muchas gracias. Muchas gracias a todas ustedes y a su equipo. Un saludo al auditorio. Vénganse a San Pedro. La vamos a pasar bien. Vénganse a San Pedro, para que la pase bien. Estamos llegando al final del espacio. Si me lo piden dos minutos, tomarme nada más para enviarle un fuerte abrazo a nuestro compañero Jesús Delgado, maestro en periodismo económico, que es comentarista de este espacio de noticias de Monitor Financiero. Hace unos días falleció su mami. Mi estimado Chucho, te mando un fuerte, fuerte abrazo de todo el equipo de producción que lo hace posible. Y por supuesto, nuestras oraciones por el descanso eterno de tu mami. Te mando un fuerte abrazo a la distancia. Y a nombre del equipo de producción que lo ha hecho posible, mi nombre es Carlos Gómez Camacho. Y nos vemos con él. ¡Wow! ¡Bye!